Hola, muy buenos días, soy Sergio y vamos a hacer aerobox, una clase con objetivo cardiovascular. Así que prepárate para eso, media hora de sudar y pasártelo bien. Empezamos, vamos con ese calentamiento. Para el calentamiento, pies a lo ancho de caderas y empezamos con la guardia arriba. Empieza a balancearte a dos lados y vamos a empezar con tres yaps. Tres yaps rápidos. Vamos, empieza con tu mano lateral. Un, dos, tres, cállalo. Tenta inclinar un poco el tronco en el último golpe, que no vaya tu calma, sino que vaya un poquito al lado. Mira, un poquito más grande. Llega más lejos. En el tercero, un poquito más lejos. Última. Solo a perra. Arriba. Perfilamos. Guardia derecha. Y en esto, pues a perra, vamos a empezar a acelerar. Así que intenta relajarte, ir cómodo. Y cuando la música acelere, acelera tú también. Vamos, un poco más rápido. ¿Lo notas? Tapa, tapa. A perra. Golpe vertical a la barbilla de tu rival. Vamos, acelera. Chicos, sitio delante. Doble jab y un cross. Empezamos a desplazarnos. Vamos. Tres, dos, uno. Alante. Boom. Atrás, atrás. En estos dos, ya. Y un cross. Intenta girar. Vamos. Doble jab. Cross. Y atrás. Gira, gira, gira. Piso, piso, piso. Genial. Chicos. Dos hooks. Y salto dos. Siguiente combo. Si lo prefieres, puedes hacer dos squats. O si no, cruzar delante y de atrás. O volver a los jumping. Soles. Vamos. Siguiente combo. Si lo prefieres, puedes hacer dos squats. Un squat. Lento. Toma más. Lo importante es que hagas una opción. que te haga trabajar. Que no sea fácil. Así que por ello. Una más. Y acabo con un hook. Y acabamos. Congelate ahora. Hook. Bien. Vamos al otro lado. Y empezamos a balancearnos de nuevo. Uno al lado del otro. Vamos arriba. Tres jumps. Cambiamos de mano al empezar. Tres, dos, uno. Vamos. Un poquito más. Vamos. Un poquito más. Vamos. Un poquito más. El tercero. Hazlo más grande. Sánchez. Del puñetazo de tu rival. Solo upper. Upper, upper. Cambiamos de guardia. Las manos tienen que cruzar en tu cara al pegar estos uppers. Igual que antes. Si la música acelera tú también. Venga. Venga que siempre las manos vuelvan a cubrir tu cara. Bien. Volvemos. ¿Dónde ya? Y un cross. Vamos chicos. Tres, dos, uno. Adelante. Uh. Acuérdate de girar. Gira, gira. Wow. Más, más. Pongo más. Bien, te lo cambio. Igual que antes. Dos hooks y saltas dos. Vamos. Saltas dos. Una más La última Y acabo con un hook Buen trabajo chicos Arriba rodillas Hemos hecho el calentamiento del tronco Vamos ahora por las piernas De momento que tus rodillas vayan a la altura de cadenas Vamos, más arriba Bien, pisa Y pega a la cara lateral a la obvia Uno, dos, tres y cuatro para volver Bien, sigue Vamos, cuatro más Dentro del talón Acaba de poner encima de la punta del pie Y golpear con el dos en el pie Patada lateral Una más Y preparamos circular de la tendera Pisa Prepara Vuelve al suelo y atrás Uno, dos, tres, cuatro En la siguiente empezamos a pegar Vamos, pega, pega Pega la rodilla Un poquito más arriba Como mucha acentuada Estamos calentando Que sea suave Una más Y rodillas arriba Vamos, sigo Corre, corre conmigo Bien Vamos a por más De momento Suave Rodillas arriba Sigue, sigue Bien, seguimos Vamos al otro lado Pisa el pelo al lado Vamos, sigue La música cuenta por ti Mira, escucha Uno, dos, tres Y vuelvo Más, más Prepara circular Vamos, prepara adelante En la siguiente pegamos Vamos, pega, pega el suelo Ahora más Vuelven tus rodillas arriba Vamos, corre, corre Seca la nariz Seguimos, chicos Rodillas arriba Vamos, vamos Bien Dos pasos adelante Dos atrás A la vuelta Dos rodillas Y una frontal Bien Bien, sigue Alante Igual En la siguiente Cámbiame de guardia Y sigue Dos pasos adelante Cambia, cambia Dos rodillas La frontal Una más Y sigue Con rodillas arriba Vamos Salta, salta Bien Un poco más El último Y acabamos este calentamiento Dos rodillas Un squat Un squat Grande de pierna Para las dos rodillas Y repito el squat Vamos a por las últimas Chicos, chicas Dos rodillas Un squat Vamos Abajo, abajo Ponte en guardia Cuando estés abajo Las rodillas Como veis Muy abiertas A los lados Todo lo que pueda Bien Bien Última Una más Y haces una cosa arriba Genial Bien, seguimos Vamos Por un trato De trabajo cardiovascular Rodillas arriba Y vamos manteniendo pulsaciones ¿Cómo estáis? ¿Veis entrando en calor, no? Bien Lo dicho En este trato Vamos a intentar Tener una sensación De trabajo grande Que haya mucho trabajo cardiovascular De momento Si quieres más Rodillas a la altura de caderas Vamos Arriba, arriba Bien Para empezar Ponemos en guardia Tenemos 50 segundos de jack cross En este jack cross Tenga que tus brazos Se muevan grande Que llegues lejos Bien Preparados Preparadas Prepara tu guardia Vamos arriba Y empezamos Solo ya Gol Cierra bien tus manos Intenta Que salgan de tu cara Genial Mueve los hombros Adelante y atrás Arriba Solo va a pegar Solo va a pegar Uff 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 Estoy a hacer un poco más Cruzado Tenta usar la pierna Adelante Vamos Uff Uff La pierna está flexionada Y empuja para empujar al dedo Si Mira Doble Doble Y dos pasitos Vamos Doble Y dos pasitos Eso es Vamos Arriba Mira Para la vuelta Ahora añade Un power hook Pum Power hook Vamos Pah Eso es Sí, sí Vuelve la pena ahora A la mandíbula Toma tu rival Bien Bien Vamos Vamos Quédate ahora Solo jump cross Adelante Bien Bien Prepara tu brazo arriba Bien Buen trabajo chicos Vamos a juntarlo todo Ocho jump cross El doble up Esquiva Y vuelves con el power hook Vamos Ocho adelante Ocho Arriba dos Esquiva Y el power hook Vamos Ocho adelante Arriba dos Pah Pah Esquiva y pega Sigue Sin besarse Vamos chicos Más Más Eso es Vamos Últimas Más 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 Ya estamos Una más Bien chicos Seguimos Vamos a por la otra guardia ¿Cómo estás? Sensación de trabajo ¿No? Esta era la idea Bien Que cueste respirar ahora Que te cueste hablar Vamos a por la otra guardia Bien chicos Chicas Preparados Vamos con la otra guardia Manos arriba De adelante el otro Ya Go Ya sabes Que haya sensación de trabajo Cierra bien tus manos Y te vuelvan siempre tu mejilla Arriba Solo a pe Y te vuelvan siempre tuve Y te vuelvan siempre tuve Y te vuelvan siempre tuve La parte intensa Chicos Una más Vuelve con el power hook Vamos Y te vuelvan siempre tuve Y te vuelvan siempre tuve Brazo arriba 4 3 2 1 Bien Seguimos chicos Igual que antes Lo juntamos todo 8 ya cross Doble upper Esquiva Power hook Vamos 8 adelante Go Arriba 2 Esquiva Y empuja Y empuja Eso es Vamos A tener allá Vuelve de rojo Esto se acaba Sigue Go Y empuja Y empuja Y empuja Y empuja Últimas Últimas Una más Y acabas Bien Buen trabajo chicos Seguimos Más power training Rodillas arriba Bien Dos ya para el lado Y dos ya Fin Chicos Chicas 3 2 Desplázate Vamos Dos ya Dos ya Fin Dos ya Bien Bien En la siguiente Tres ya Rápidos Y el salto Igual Vamos Tac Tac Intenta En los desplazamientos No caminar de la forma Sino Ponerte Mira Y avanzar En línea recta Bien Mira Tus manos Ahora van arriba Un Dos Tres Gastos Tac 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 Una más Quédate solo Apple Adelante Go Apple 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 Mira En la siguiente Cambias Un Apple Y un Hook Un Apple Y un Hook El Hook Con el Cone A la altura De tu mano Incluso Más arriba Mira Cuatro Yacross Apple Hook Un Dos Tres Cuatro Un Apple Un Hook Un Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Bien Quédate solo Yacross Vamos Quédate Cambias Últimas En cuatro Tres Arriba Apple Apple Últimas Cuatro Tres Dos Uno Suave Suave Lleva tus rodillas Arriba Como Bien Seguimos Rodillas Más arriba Vamos a por el otro lado Dos Jump Dos Jump Tres Cuatro Tres Dos Uno Salta Solo dos Solo dos Tres Rápidos Salta Sin manos Bien Vamos arriba Vamos arriba Salta Quédate solo Aper 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 Vamos con la otra barria Cambia Cambia Un Aper Un Hup Tenta mover Tu pierna adelante El gesto Sando de tu cadera Cuatro Y a Franza Aper Hook Últimas 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 Solo Jump Vamos Esto es cardio Tiene que notarse Culsaciones Arriba Ahora Cuatro Tres Solo aper Arriba Vamos Bien Últimas Cuatro Y rodillas Arriba Vamos Directos Chicos Final Dos Ya Dos brazos Directamente Tres Y Dratos Arriba Vamos Tres Dos Uno Dos Dos Tres Dos Tap 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 Más Más Si Puedes Baja Un poco Más Baja Baja Abaja Una Más Pose Y Acabas Pose 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 Bien, seguimos. Bien, comenzamos en guardia, hacemos un jab, un fake, un jab, un fake, cambiamos de guardia y repetimos, vamos, comenzamos, tac, 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 y cambiamos. Bien, puedes hacer este pequeño salto, o si lo prefieres, sin embargo, hacer un cambio. Bien, sin levantar los pies del suelo, tac, 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 bien, es un engaño, ¿sí? Intenta simular que vas a pegar, no te da al final, ¿no? Como no, ¿ves? Quédate, guardia frontal, esto, dos aper, empiezas, cambias dos hooks. Bien, míralo, ahora cuatro rápidos y dos hooks, vamos, dame más, tac, 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 bum, bum, bien, seguimos, jab, fake, jab, fake, los cuatro uppers y dos hooks, vamos, desplázate al lado, uno, dos, tres, y adelante cuatro uppers, dos hooks, y caminas de lado, vamos, sigue, uno, dos, más, más, cuatro uppers, arriba cuatro y los dos hooks, vamos, sigue, tac, tac, parap, pap, pat, bien, últimas, si te quedas ahora solo japs, empiezas más adelante, iencia, acquireda amigos, dobam, cop .. bien, si puedes, aprietas un poco más Bien, últimas, 4, 3, 2, 1, seguimos, ya, 3, ya, 3, ya, 3, up, 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 más, más. Una más, caminas de guardia, bien, pausas, 2 up, 2 hooks, aceleramos, 4 up, 2 hooks, vamos, tap, 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 Seguimos, vamos al lado, ¿te acuerdas? Ya, ya, al lado Vamos, conmigo, desplájate Cuatro apres, dos fucs, vamos Ya, fe, ya, fe Última Me quedas solo un jab, adelante los jabs Vamos Vale, chicos, un poquito más Apreta, apreta que esto se acaba, último Último, voy Cuatro, tres, dos, uno Bien, buen trabajo Vamos a por la última Bien Nos relajamos, soltamos brazos si lo necesitas Toma el guarda, relaja tus hombros Sienta tus manos Bien Último trato, siete minutos y medio Volvemos al trabajo intenso Trabajo cardiovascular Ponte en guardia y de momento solo Ya para adelante, muy suave Un jab, un jab Bien De momento tus dos piernas en el suelo Una mano sale a pegar y la otra siempre se queda en guardia Vamos, rodilla arriba Mira, un poquito más intenso Cuando cae el pie, coincide tu mano adelante y tu pie en el suelo Bien Dos ya para adelante, arriba, abajo, arriba Un, dos, un, dos, tres Sí, vamos Dos adelante, arriba, abajo, arriba Uf, uf Bien Al ir abajo es una posición de lancha Así que intenta que la rodilla no se te vaya adentro Esté alineada por tu tobillo Bien Mira, en las siguientes añades estas cuatro tijeras Dos ya, dos ya Vamos Dos adelante, arriba, abajo, arriba Y tijeras, tijeras Bien Adelante dos Arriba, abajo, arriba Y las tijeras Bien Bien Quédate ahora solo puls Izquierda, derecha Vamos De momento suave Y así recuperas Bien Vamos Fuerte ahora ya las costillas Abajo, abajo Dos, dos Bien Volvemos al combo chicos Los dos ya para adelante Vamos Adelante dos Uno Y ahora tus brazos van arriba En las tijeras Tus brazos arriba Sí Sí, sí El siguiente combo Te lo anticipo Cuatro uppers Dos grandes Vamos Pequeñitos Grandes Más, más Más, más Y Every way Bien Volvemos al combo Los dos ya para adelante Vamos Adelante dos Arriba, abajo, arriba Manos Manos Sube Bien Adelante, adelante dos Y el ocho mi Última Cuatro, tres, dos, uno Bien Buen trabajo chicos Seguimos Coge aire y vamos a por la otra guardia Bien De nuevo Flexiona tus rodillas Con tus manos arriba Con tus manos arriba Tentas que no se te queden abajo Y empezamos Igual que antes Solo con el jab de tu mano en adelante Entonces si quieres firmes al suelo Y coge aire Recupera Vamos Ya Ya Aprovecha para coger aire Seguimos Más fuerte Tu rodilla Viva Vamos Sube Lo dicho Si una mano peca La otra te protege la cara Chicos Vamos Un Dos El combo Sí Solo dos Adelante Arriba, abajo, arriba Y vuelve dos Adelante Bien Añadimos Sigue con los dos Ya para adelante Vamos Sígueme Dos Adelante Las manos de momento Tientas Sí Solo el guardia Del 8000 Bien Llegamos Solo hooks Vamos Derecha Aprovecha para recuperar un poco Pero empieza a girar tus pies Puse tu cadera Para este guante Vamos Abajo Y fuerte Ahora Dos 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 Vamos Vamos Ya para adelante Adelante Dos Arriba, abajo, arriba Y brazos Brazos suben Vamos Uno Dos Brazos Ruebas Arriba Sí Sí La noche Cuatro Los cuatro Apenas Vamos Adelante Un, dos, tres, cuatro Y los grandes Pequeñito Y grande Tenta dibujar un ocho con tus hombros En estos cuatro Relájate Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Vamos Una más El condo Dos, dos Para adelante Arriba, abajo, arriba Brazos Suben Vamos Uf Uf Bien Cuatro Tres Dos Descansa Vamos Seguimos Vamos a quedarnos ahora en el guardia frontal Y lo vamos a hacer solo de atros En el de atros Tienes que intentar mover tus hombros adelante y atrás Y esto no vale bien Tienes que intentar girar En todo momento Para que te de la sensación de trabajo ¿Sí? Comenzamos lento primero Piernas en paralelo Lento adelante Uno Dos Uno Dos Sí Ves como gira El tronco Tienes que ir a los lados Empieza Primer nivel Vamos a darle suave y cómodo Más rápido Sí Suave y cómodo Pero aceleramos Vamos a hacer cuatro niveles Balanciate con tus piernas a los lados Segundo nivel Un poquito más Vamos Uff 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 Para que te desabores Cuarto nivel Acelera Lo dicho Tienes que ir a ir lejos con tus manos Cuatro Prepara tu brazo arriba Arriba Bien Buen trabajo chicos Tienes que ir a ir lejos con tus manos Nos giramos Vamos a un lado Los hombros abajo Y tu pecho alto Y relajamos hombros Bien Vamos con el otro brazo Al lado Bien Aprovecha para relajar ahora Y bajar tus pulsaciones Y cómodo Vamos atrás Empujamos al suelo Tienta que tus dos hombros Mueven atrás Si tu pecho ya crezca Abre tus manos Y ropa Para que los hombros Desciendan Siempre lejos de tus escápulas Y de tus orejas Bien Aprovecha Vamos a un lado Estiramos Junta las dos rodillas Intenta empujar al suelo Bien Cambiamos Al otro lado Lo mismo Junta las dos rodillas Intenta empujar al suelo Bien Estiramos El músculo opuesto En los ispios Calón suelo Entra el pecho Y baja tu cadera recta Intenta no volarte Pues a coger Todo lo posible Bien Mucha buena pena La otra pierna Adelante De nuevo Bien Lo notas Si las pulsaciones Van bajando La respiración Ya es diferente Vas cogiendo aire Bien Vamos a las suelas Con un tobillo en el suelo O bien hacia arriba Toma más Tenta empujar cadera Retando el glute Lleva cadera adelante Sube una mano Y gira mirando al otro lado Junta las rodillas O cambia La pierna adelante Y repito Primero empuja Sube la mano Y crece todo lo posible Y se inflina hace un poco Y así notarás que estira Mucho más en lateral La pierna de atrás Lo que tienes que ver Es que no puedes estirar Junta las manos Pinta pesas Y desde abajo Unos segundos Tenta relajar rato Tronto y cabezón Un poco más intenso Voy a exponer aquí tus manos Voy a abrazar todos Para subir Flexiona las rodillas Mira tu ombligo Sube redondo Poco a poco arriba Bien Para acabar Relaja tus manos Y solo coge aire Pulsa tus manos Y coge aire Arriba Suelta el aire Hacemos una más Suéltalo todo arriba Chicos Chicas Muchísimas gracias Y muy buen trabajo Uy Más bien ¡Gracias por ver!